Gracias, muchas gracias por continuar con la programación de Canal 7 y Noticieros Canal 7 específicamente para cerrar nuestra semana informativa en este, nuestro espacio semanal precisamente de Código 7 de análisis de los temas más relevantes de la semana, tanto locales como nacionales. Gracias, muchas gracias por estar esta noche una vez más con nosotros. Qué bueno que esté en casa, qué bueno que esté siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud en esta Jornada Nacional de Sana Distancia que se ha extendido por las características de la epidemia que estamos viviendo. Me da muchísimo gusto compartir este foro, este espacio con mis compañeros. Tenemos Karina Ailoardo y Luis de Regil. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Miguel. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, amigos a todos en casa. Muy buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más en Código 7. Qué barbaridad, qué rápido se nos ve el tiempo. Pareciera ayer que estábamos otra vez. Y ya de nuevo, pero nuevamente temas de mucho interés, temas que se han desarrollado a lo largo de esta semana y que por supuesto estamos listos para platicarlos esta noche. Así es, Karina. Luis de Regil, ¿cómo estás? Con gusto de siempre. ¿Qué tal, Miguel? Karina, auditorio, muchísimas gracias. Pues así es, en este Viernes Santo, previamente, como dice, en el tiempo ya previamente de esta Semana Santa, la Semana de Pascua no se sintió, no hubo vacaciones como tal, pero evidentemente las medidas a seguirlas al pie de la letra lo que ha dado el gobierno federal y el gobierno estatal con respecto a los protocolos de sanidad. Completamente atípicos los eventos que hemos vivido, tanto Semana Santa como Semana de Pascua, que precisamente estamos terminando. Pero, como bien lo dices, hay que ajustarnos. Tenemos, lamentablemente, todavía mucha gente, compañeros, que no entiende la situación, que no tiene la responsabilidad suficiente para poder tomarlo en serio. Piensan o que es una broma o que es una estrategia a nivel mundial de los Illuminati o que esto solamente se utiliza para desviar la atención, para ubicar ciertos temas. Y esto es completamente falso. Eso sí que es fake news, para que usted se ponga, de alguna manera, a hacer un balance y un recuento de lo bueno y malo que ha pasado en la vida, porque así la vida se puede ir. Y no solamente para usted, que no cree, para cualquier persona. En este momento estamos justamente en los puntos más complicados de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, en nuestro país. Vienen tiempos más complicados aún y es donde todos, absolutamente todos los mexicanos debemos de poner nuestra parte para paliar un poco el efecto del COVID-19. Vamos a entrar en materia, Karina, Luis de Regil, amable auditorio. Bueno, platicamos la semana pasada con algunos empresarios sobre los apoyos. Y hemos tocado el tema en los diferentes espacios, tanto en Atención Ciudadana como en Noticieros Canal 7, en Noticieros 7 Radio, por supuesto, en todos los espacios informativos, para saber qué es la idea o cuál es la idea que tiene el gobierno federal para apoyar precisamente la economía de un país que va en descenso, como cualquier otro, cuando se presenta un acontecimiento de este tipo, un acontecimiento de salud de este tipo, para muchos sin precedente. Y, pues bueno, la presión o las solicitudes por parte de los empresarios han sido constantes, han sido firmes. Y prácticamente al inicio de la semana, bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, daba a conocer precisamente la información que compartió el Instituto Mexicano del Seguro Social después de reunirse con representantes del sector privado, de la iniciativa privada en México. Y aparentemente todo iba bien hasta que nos dimos cuenta que había letras chiquitas. José Luis Vázquez. Representantes del sector productivo en San Luis Potosí se mostraron en contra del convenio que se dio a conocer por parte del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para facilitar el correcto pago de las cuotas obrero patronales durante la actual crisis económica que se presenta por la pandemia de COVID-19. En el comunicado emitido el día de ayer por parte de las autoridades federales, se indica un convenio de pago en parcialidades de cuotas IMSS en el que se establece mecanismos de orientación para facilitar la suscripción de estos. En el entendido de que el importe inicial a cubrir será del 20% de la cuota patronal y del 100% de la obrera, mientras que el resto podrá diferirse hasta un máximo de 48 meses. En el mismo documento, se lee que el monto convenido en pago a parcialidades no sufre ninguna modificación, pero que al ser un pago recibido fuera de los plazos legales, sí genera actualización y recargos. Es decir, en caso de que una empresa suscriba a este convenio, la tasa de interés por plazo mensual oscilará entre el 1.26 y el 1.82%, en función del plazo elegido, desde el momento de su formalización. Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, declaró que dicho convenio no ayuda en nada al sector productivo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que generan el 72% de los empleos y el 55% del Producto Interno Bruto del país. El llevarte un crédito fiscal como lo están proponiendo, como se presenta, que lo autorizan y lo presentan hoy como la ayuda a las pymes medianas y pequeñas empresas, realmente no nos beneficia, no nos ayuda. Primeramente, porque hay un tema de un impacto muy fuerte en el tema de actualizaciones, en el tema de una tasa de interés que ronda aproximadamente el 24% anual mínimo, que es como un promedio del 2% anual. Y eso, desafortunadamente, hoy, como están las condiciones donde en todos los sectores, absolutamente en las 42 ramas que tiene clasificada la Secretaría de Economía, las actividades económicas, en promedio hay una caída de entre el 90 y el 95% de sus ventas o de su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que carecemos del flujo precisamente para pagar las nóminas, las obligaciones, obreros patronales, que hay que decirlo con mucha puntualidad, es responsabilidad de la empresa. Y en ningún momento lo estamos evadiendo, solamente estamos pidiendo que se nos dé un plazo mínimo de seis meses para hacerle frente a esta contingencia. Así lo señaló el presidente de la asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien criticó el mencionado convenio, pues con él no se mitigará el impacto que tendrá la pandemia en la economía mexicana. No sé si se puede decir tomada de pelo o se puede usar un objetivo más fuerte, tú dime. Si no es un horario ahorita familiar, se puede decir más feo, porque de verdad es un absurdo. Son arreglos que ya estaban previstos y lo único que te quitan, lo único que te están quitando es este... son, creo, los recargos, ¿no? Tienen las multas, algo así. Pero el interés sigue siendo el mismo, te trasladan, y es como un crédito, creo echándole el número sin ser, sin haberme metido mucho en las entrañas, pero yo creo que te sale más barato arreglarte con un banco, sacar un crédito y pagarle al banco. Galindo Pérez resumió otras afectaciones que resultarían a las empresas que suscriban a este apoyo. El tema es que todo esto se te afecta a tu carga, tu compromiso, y se te refleja en tu buro de crédito. Primer tema. Segundo tema, es un crédito fiscal. Tercer tema, no tenemos la liquidez en la micro, pequeña o mediana empresa, la liquidez suficiente. Y aquí es donde hoy, hoy, el día de hoy, se tiene que tomar la decisión si mañana se paga la nómina al 100%, o se paga la carga social el día 17, que es el IMSS y el Seguro Social y los impuestos federales. Esa es la coyuntura que hoy estamos viviendo la mayoría de las empresas o todas las empresas en el Estado de San Luis Potosí y en México. Y es verdaderamente una situación muy complicada porque los empresarios estamos asumiendo con mucha responsabilidad junto con el trabajador como nunca en cuidar a nuestro colaborador y a nuestra fuente de empleo. Desafortunadamente, esto no nos ayuda. Esto es lo más probablemente quien se acoja a esta propuesta es solamente alargar el plazo y tener un crédito fiscal que muy probablemente ante el Instituto Mexicano el Seguro Social se convierta en una gran bola de nieve y se vuelva impagable. Y lo que nosotros necesitamos como empresarios es precisamente salvar y darle prioridad al pago de nuestra nómina y tener el flujo para salvar las fuentes de ingresos y la operacionalidad del negocio con los gastos fígicos como el luz, agua, teléfono, para que se siga manteniendo y no cerremos la cortina. Narváez Aroche apuntó que la salvación de los negocios del país está en la deuda del país con algunos puntos de su Producto Interno Bruto, así como lo están haciendo otros países. El verdadero rescate en los negocios está bajo ese parámetro y no porque sea uno muy conocedor, ni mucho menos, sino porque es lo que están haciendo todos los gobiernos responsables del mundo. Se están endeudando con cuatro o cinco puntos de su Producto Interno en Estados Unidos, aunque es una comparación muy dispara, pero se está aplicando un 12, 14% de su Producto Interno para apuntalar el empleo. Quien también criticó esta medida fue la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Clara Leticia Sermen Cabrera, pues afirmó que lo anunciado el día de ayer ya habían establecido en el reglamento del IMSS y cualquier empresario puede acceder a dicho beneficio. Por último, lamentó que el gobierno federal siga siendo caso omiso de las solicitudes de los empresarios y advirtió que en el convenio existen riesgos para el sector patronal, pues se afectará el historial crediticio de las empresas que suscriban. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Bueno, ahí está el punto de vista de los empresarios, en este caso también de la empresaria Leti Sermen de Canacintra, por supuesto de Julio César Galindo y de Alberto Narváez Arochi en cuanto a las condiciones que se dan en este contrato que aparentemente apoyaría a las medianas y pequeñas empresas. Por cierto, antes de pasar con Karina, queremos enviarle en nombre de todo, de todo nuestro staff de Código 7, Noticieros Canal 7 y nuestra querida empresa, nuestro más sentido pésame a Alberto Narváez Arochi por la partida de su hermano Luis esta misma semana. Alberto, sabes que te queremos muchísimo, te enviamos un gran abrazo. Karina, ¿qué opinas de esta información? Así es, bueno, con mucho respeto también nuestro pésame. Es un tema que gira, que gira, que cada vez esta pelotita de nieve se va haciendo más grande y que nuestras cabezas, nuestro representante, me refiero al presidente de nuestra república, sí se centra en el apoyo hacia, como él dice, hacia la clase más necesitada, hacia los pobres, pero aquí siempre la pregunta es, esas personas que posiblemente no tienen una gran cuenta bancaria, están trabajando y son trabajadores, ¿qué va a pasar si justamente se le está diciendo a los dueños de las empresas tienes que seguir pagando aunque no haya como tal un ingreso, aunque no haya trabajo, aunque no haya, pues vaya, a final de cuentas un ingreso económico para los empresarios. Se creería, como en otros países, ha sucedido que el Estado estaría apoyando justamente a los que dan, a los que proveen justamente del salario, que proveen del trabajo y no ha sido así, nuestro país lamentablemente pues parece que le está metiendo el pie a los empresarios, a los dueños de los negocios, a los responsables, no nada más de grandes empresas, sino también se están viendo afectados responsables de pequeñas empresas, medianas empresas y con este tipo de metida de pata y como dices Miguel, lamentablemente pues va a ser mucho más complicado para las empresas seguir pagando a sus trabajadores. Claro, Karina, completamente de acuerdo Luis de Regil y es que aparte de la columna vertebral de la economía de un país, las medianas y las pequeñas empresas. Mira, Karina, auditorio Miguel, con respecto a esto lo han dicho los presidentes de las cúpulas empresariales de nuestro centro de Coparmex y de Canacintra, pues realmente a veces una toma de pelo, una burla, el apoyo que está dando el presidente de la República y no es bueno el comparativo pero en nuestras ocasiones cuando cada uno de los países se cierra hablando económicamente y apoyando en temas del COVID-19 para paliar cada país sus problemas en el tema económico, prácticamente el comparativo que se hace de los países de la Unión de los Estados Americanos de la OEA, prácticamente el apoyo que tiene México a sus empresarios es nulo, es cero, Miguel. Es cierto y aparte hay alguna cantidad importante de publicaciones donde evidencian precisamente el presidente de la República comparándolo con el apoyo que reciben otros países, Luis, en este momento pareciera de risa y por supuesto de pena, de pena ajena, lamentablemente. Vamos a ir a una pausa, es la primera de la noche en Código 7, le invito a que se quede con nosotros, tenemos más temas relevantes, más temas importantes que tratar en esta mesa. No se vayan.